Hola a todos, muy buenas tardes ya, soy ADR y les voy a compartir la cartelera colectiva de actividades en Chicoloapan correspondiente al 25 de marzo 2023. Como ustedes saben tenemos una sección que se llama cartelera colectiva de actividades en Chicoloapan cuya dirección es samicentechicoloapan.info. Esta sección se enfoca específicamente en recabar y difundir actividades que se organizan tanto en nuestro municipio como en municipios aledaños, pero funciona gracias a que ustedes los vecinos comparten fotografías, nos mandan inbox sobre eventos que hay en sus comunidades. La información se divide por una parte entre actividades que organizan ciudadanos, actividades que organizan escuelas, actividades del gobierno municipal, actividades organizadas por otros gobiernos municipales y actividades que hace el gobierno del estado de México. Bueno, pues vamos a comenzar. Tenemos que Protección y Bienestar Animal de Chicoloapan, Asociación Civil, invita a una jornada de esterilización canina y felina a bajo costo que se va a realizar el próximo domingo 26 de marzo, es decir, mañana. Así que aprovechen, hay lugares todavía, se va a realizar en Beta 1, en la unidad Beta 1. Hay que apartar lugar o pedir la cita en un WhatsApp, quedan ahí que 55, 30, 43, 63, 18. Recuerden que estas jornadas son organizadas por ciudadanos y pues tienen la ventaja de que es muchísimo más económico que una jornada realizada por, bueno, no una jornada sino de que llevan a estos animales a un veterinario particular. Obviamente pues es mucho más económico ir a las jornadas del municipio, pero el problema de las del municipio es que no son muchas, las fichas son muy limitadas y pues está restringido a un animal por persona. En cambio aquí pues puedes llevar a varios y el costo es bastante accesible. Vamos a seguir avanzando. Cualquier duda, ahí tenemos el enlace al Facebook de la Asociación Civil. Creo que sería lo único que tenemos por parte de Ciudadanos. Ah, tenemos este extra que se llama Su Bike Maratón. Campeonato Bike Maratón del Estado de México, 20, 40 y 60 kilómetros. Es una competencia ciclista que se va a realizar el próximo 2 de Abril. Es decir, ya es más que este, muy próxima la fecha, ¿no? Tenemos aquí el Facebook para los que quieran conocer más. Dice, nos vemos mañana a las 9 de la mañana en el recorrido oficial. Mañana van a hacer un recorrido de reconocimiento de pista para los que van a participar en este concurso de ciclismo. Ok. Lo que ellos están haciendo es organizar estas rodadas de competencia en la zona donde hay de los cerros que se encuentran en la parte sur oriente. Y son muy bonitos. El paisaje es bastante interesante. Y esperemos que cuenten con apoyo de las autoridades para evitar cualquier incidente. Y que los competidores y asistentes pues respeten la zona para evitar que se junte basura, ¿no? Porque nadie va a pasar a recogerla por allá. Así que aquí hay esta información para quien quiera vender productos el día del evento. Y para que se inscriban. Bueno, esperemos que tengan mucho éxito. Vamos a seguir. Sí, con eso terminaremos la parte que corresponde a Ciudadanos. En cuanto a escuelas, pues podemos mencionar algunos cursos que ya se tienen, como el Centro de Educación para Jóvenes y Adultos, CEPJA Revolución Turno Matutino, que está ofreciendo Ofimática, que va a empezar el 15 de abril. Van a trabajar Word, Excel, PowerPoint, un poco de archivonomía, Internet, documentación. Y además está el curso de Arte de las Manualidades, donde realizan papiroflexia, cerámica, poli, óleo, pasta flexible, bisutería, bordado, cartonería, piñatas, globoflexia, fomi y más. Perdón, ya me estaba trabando. Pues ambos son unos cursos muy interesantes que están aquí en la zona de, junto a la Escuela del Deporte en Auris 1, muy cerca de la Casa de Cultura. Y tiene como característica esos cursos que ofrece el Centro de Educación para Jóvenes y Adultos, que son cursos gratuitos. Así que no pierden la oportunidad. Si no saben computación, ahí está el de Info Ofimática. Y también si te llaman mucho la atención las manualidades, ahí está el curso. Nada más hay que comprar, obviamente, los insumos, pero el curso no tiene costo. Ahí nos vamos a la Escuela de Artes y Oficios de Chicoloapan, que ahorita está canalizando a mujeres interesadas, enfatizo mujeres, a tomar cursos allí en Ciudad Mujeres, el espacio que se inauguró en el municipio de La Paz, ahí junto al Deportivo Soraya Jiménez. Eso es solo para mujeres y se toma ya. Es el curso de inglés a uno, nivel básico inicial. También ofrecen electricidad, reparación de electrodomésticos, además de instalaciones hidráulicas y de gas. Van a comenzar el día 17 de abril y se repite que es un curso gratuito allá en Ciudad Mujeres. Y bueno, pues es una buena oportunidad porque una de las situaciones que hacen falta en el municipio de Chicoloapan es que se ofrezcan este tipo de cursos para las mujeres, ya que generalmente se manejan que cultura de belleza y uñas y cosas de ese estilo. Sin embargo, hay muchas mujeres que también ejercen otros oficios como albañilería, plomería, carpintería y a lo mejor un espacio que las certificara o que les ayudara a complementar sus saberes que aprenden de manera empírica, pues pudiera ser muy positivo en nuestro municipio y pues podrían obtener ingresos con otro tipo de trabajos. Así que, no se pierdan esta oportunidad. Mujeres, que les llame la atención este tema. Y les repito, es allá en Ciudad Mujeres, en el municipio de La Paz, que se encuentra por el Deportivo Soraya Jiménez. Ahora, en Enmero, Edallo, Chicoloapan, aquí en nuestro municipio, en Río Manzano, se está dando contabilidad con el módulo Contabilidad Electrónica. Y estos cursos sí tienen costo. Los de Ciudad Mujeres no tienen costo. Estos sí tienen un costo de 70 pesos y también inicia el 17 de abril. Otro de Contabilidad, que son los estados financieros. También tiene costo y comienza el 17 de abril. También tienen Gastronomía con Cocina Italiana. Gastronomía con Cocina Oriental. Y con eso terminamos los cursos que da Edallo, Chicoloapan, que estos sí tienen un costo. Bueno, ahora, otras escuelas, la Escuela del Deporte de Chicoloapan, de manera permanente, tiene sus cursos, bueno, su programa de desarrollo integral y de los deportes específicos. Aceptan niños a partir de los 3 años de edad. La prepa 55 tiene un diplomado de estimulación neuromuscular que se realiza los días sábados y también ofrecen consultas quiroprácticas, que son de martes a viernes y también los sábados. En este último caso es con previa cita y para los interesados hay un número WhatsApp para pedir información que es 55 55 07 03 59. También recordamos que se está realizando la caravana mexiquense por la construcción de una agenda social por la libertad, dignidad, justicia y vida, que es un acumulado de diversos movimientos sociales que hay en nuestro estado que buscan que sus luchas y su agenda sea visibilizada por los candidatos. Que van a participar en el próximo proceso electoral para renovar la gobernatura. El siguiente encuentro temático se va a realizar en San Francisco Magú y la temática es agua y medio ambiente próximo 26 de marzo a las 11 de la mañana. El primer de estos encuentros temáticos se realizó en la prepa 55 y fue la temática educación y derechos humanos aquí en nuestro municipio el pasado 25 de febrero. Pues bueno ya sería el tercer encuentro el día de mañana y el cuarto encuentro se realizaría en el municipio de Huizquilucan con el tema pueblos indígenas y defensa de la tierra y el territorio. Aquí tenemos un cartel de como es San Francisco Magú que es un municipio, una comunidad que enfrentó el problema de la autopista Naucalpan Toluca. Ah no es cierto, no es cierto, ellos no son los de la autopista. Ellos enfrentaron el problema de un desarrollo inmobiliario que iba a acabar con una parte del bosque comunal con 184 hectáreas, las iban a atalar para hacer su desarrollo inmobiliario. Entonces el pueblo se organizó y luchó y logró echar para atrás esa situación, logrando defender su bosque. También para que vayan ahí agendando a finales de abril se va a realizar la feria de la sustentabilidad en la preparatoria 224 Chocolín que también va a haber algunas actividades en la prepa 55 de Chicoloapan en la Universidad Nacional Comunitaria y en la casa Quetzalcóatl que es un espacio que están habilitando en el municipio de Cuautlalpan. Próximamente más información. La red de universidades alternativas organiza el 13º encuentro internacional del foro Paulo Freire 2023 celebrando 102 años de su nacimiento, que se realiza de manera remota vía Zoom el día 17 de septiembre y de manera presencial el 18 y 19 en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Para los interesados, ahí están los datos para participar. De manera permanente, la Escuela de Bellas Artes Plenum 21, turno matutino, invita a sus talleres de acondicionamiento físico, elaboración de desayunos nutritivos, yoga, orientación nutricional, terapias alternativas, etc. En este momento casi no hay convocatorias activas, pero seguramente después de mayo creo que se vuelven a reactivar todas. Tenemos que la Universidad Tecnológica de Nesa, que recientemente recibió la autorización por parte del Congreso Estatal para impartir cursos de posgrado, ya está ofreciendo ahora la Maestría en Sistemas de Gestión Ambiental. La convocatoria cierra el 31 de marzo para las personas interesadas. También ya casi se va a cerrar la convocatoria para participar en el concurso de selección a la Universidad Autónoma de Chapingo, finaliza el 31 de marzo. También está por finalizar la convocatoria para participar en el concurso de ingreso a cursar una licenciatura en Educación en las Escuelas Normales Públicas del Estado de México. Las más cercanas creo que es la de La Paz, creo que hay una en Texcoco. No sé si hay en Chimolbacán, sería ver la convocatoria. También está la sede regional de la Universidad Pedagógica Nacional que se encuentra en esa. También está por cerrar en Escripciones, así que si les interesa estudiar ahí, ahí tienen una buena oportunidad. En cuanto a Empresas y Negocios, vamos a ver si hay algún portato de Texcoco. Parece que no. Ayer fue la actividad de la maceta, de Decora tu Maceta, pero no han anunciado alguna actividad nueva. Vamos a ver qué hay en las carteleras de cine. Tenemos John Wick 4, Que Viva México, Shazam, La Furia de los Dioses, Crit 3, Scream 6, Oso Intoxicado, La Ballena, 13 Exorcismos, Gato con Botas, El Último Deseo, Antman y el Wasp, Quantumania. Bueno, pues aquí pueden ver lo que hay, ¿no? En cuanto a actividades religiosas, pues ya tenemos lo de la Semana Santa ya inminente, que ya saben que lo central para muchos es esto del Viacrucis. Aquí está el cartel. En cuanto al gobierno municipal, pues el área de protección civil informa que van a realizar el primer simulacro nacional. Bueno, ellos van a participar y será el 19 de abril a las 11 horas. También parece que nadie quiere entrar a la policía municipal. Sigue vigente la convocatoria para los que quieran participar en el proceso de reclutamiento y selección para incorporarse a este cuerpo de seguridad. Se supone que tenía que haber acabado en febrero, pero pues no. Parece que no han logrado un mínimo necesario. De ahí tenemos por ahí que Movimiento Ciudadanos está organizando una función de lucha libre con motivos del Día del Niño. 30 de abril en Jardín Mil Ilusiones, en la Colonia Ejército del Trabajo. Y se pide tus boletos gratis. Y eso me recuerda. Hace muchos años era muy habitual esto de la lucha libre en el municipio. ¿Quién sabe qué pasó? Que ya se dejó de realizar. Para empezar, tenemos actividades del Gobierno del Estado de México, que en este caso sería Centro Cultural Mexiquense del Bicentenario, que tiene la exposición permanente Encuentro con nuestras raíces, abierta martes a sábado de 10 a 6 de la tarde y domingo de 10 a 13 en el museo. También está la exposición permanente, Sala de la Plástica Mexiquense. Los mismos horarios, en el mismo lugar. Tenemos la exposición Pinceladas al Viento, una mirada de mujer a las artes. Se va a realizar de marzo a junio, de lunes a viernes de 10 a 6. Y, híjole, se me fue. Ese ni siquiera es en el Centro Cultural de aquí, es en Ecatepec. Perdón, perdón. Vamos a omitirlo. Tenemos la exposición Fútbol Femenil, la otra fuerza del balompié, de febrero a abril en la Galería del Museo. También está la exposición de Cintas y Acetatos. Por los 61 años, con los Beatles, o Beatles, o como se le llame, en el lobby de la sala de concierto Elisa Carrillo. Hoy está el concierto No Wi-Fi, Talento Joven, Rock Indy de los años 80 y 2000. Sábado 25, a las 6 de la tarde, en el Teatro Al Aire Libre. Concierto de Jazz, ensamble de música del Centro de Artes Vivaldi de Iztapaluca. Se presenta, está por iniciar, 25 de marzo, a las 12.30 horas, en el Auditorio Doctor Miguel León Portilla. Pues hoy, como ven, la agenda está más pequeña. Tal es porque ya fue lo del puente, lo del Festival del Quinto Sol. Y yo creo que están juntando recursos y, pues, para el festinarte que se realiza durante Semana Santa. Vámonos al municipio de Chimalhuacán. Tienen algunas actividades de mujeres en la ciencia y tecnología del espacio. El día de hoy, de 12 a 4, está ZANG en el Planetario Digital de Chimalhuacán. La Sociedad Astronómica Nicolás Copérnico, divulgadores experimentados, compartirán sus conocimientos con los asistentes al planetario. El domingo 26, nebulosas, ¿qué son? Es una función especial en el domo, de 4 a 5 de la tarde. Sería como que lo más, lo más próximo. Hay actividades el martes y el viernes, mujeres en el espacio, una conferencia, taller y función especial en el domo. Y el viernes 31, una observación lunar, que van a transmitir a través de su Facebook. Municipio de Iztapaluca. Bueno, de Chimalhuacán habría que recordar que también la semana pasada fue lo del festival este del festival ojaqueño, entonces, pues, ya no, ya pasó, digamos, el evento fuerte. Ahora sí, nos vamos a Iztapaluca, donde invitan una conferencia y observación de aves. El ponente es Humberto Rocha, el 27 de marzo a las 10.45 en el Auditorio Ejidal de Tlapacoya, con cupo limitado, y el avistamiento de aves será el 1 de abril, en el Cerro del Elefante. No se lo pierdan, si les gusta mucho eso de las aves, si quieren inculcar en sus hijos o en sus, o compartir con sus amistades, el gusto por la naturaleza puede ser una excelente opción. Con esto concluimos la parte de que sería correspondiente a nuestra carcelera colectiva de actividades en Chicoloapan, pues, bueno, vamos a ver ahora, bueno, vamos a recordarles a ustedes que tenemos un Facebook que se llama Tianguis Virtual Chicoloapan Productos y Servicios, donde pueden anunciar y promocionar los servicios y productos que ofrecen valga la redundancia. Vamos a dar lectura a algunos. Tenemos, por ejemplo, Mixtrapitos, que nunca falta, siempre está compartiendo modelos de tenis que ponen a la venta, tenemos también Asador Casagus, que nos muestra algunos de sus platillos que ofrece y dan un número de atención, este es Neni Ofertas, con más modelos de calzado, Rulo Yáñez, muestra algunos postres que están ofreciendo, dice que entregan a domicilio, y esto es que te sugieren hacer tu pedido antes de que nos invadan los extraterrestres, es verdad, con eso del mame del día joven, me parece, donde el supuesto viajero del futuro dijo que iba a hacerse la invasión. Bueno, dice que ellos se entregan en unidades y parte del pueblo. Por aquí, Brandon Victoria, dice, busco local para oficina de preferencia en Cabecera Municipal, San José, o la Colonia Venustiano Carranza. Fisioterapia Alexis, ofrece servicio de masaje relajante, deportivo, descontracturante, craneal facial, podal, linfático. Tenemos aquí un video de Aries Bike y Moto Página Fans, donde dicen calcetas gratis en tu inscripción, promoción válida hasta el 29 de marzo, o agotar existencias que no te las ganen. Bueno, él se refiere al evento de ciclismo que les habíamos mencionado, esta carrera en el campo traviesa. Bueno, ahí en los cerritos de Chicolvapan, más modelos de calzado de mixtrapitos. Por aquí, Rulo, también comparte otros postres, las papas locas. Tenemos más de ni ofertas, más modelos de calzado. Majo González, celulares a crédito. Por aquí alguien hace 5 días buscaba un ayudante en general. Pizzas Fanny's. Aquí ofrecen su menú para los que están interesados en comprarse una pizza. Tenemos clínica veterinaria Panchitos Spa, que ofrece placa de identificación y aquí está ofreciendo diversos servicios, estudios de laboratorio, consulta, cremaciones de mascotas, servicio de farmacia, etc. Aquí está su Facebook, para los que necesiten el servicio. Y ya para finalizar, déjenme ver qué otro hay. Aquí en Barcos Vital nos invita a los que quieran cambiarse de compañía de internet. Que él es un asesor de Easy. Entonces les ayuda a cambiarse de esa compañía. Tienen promociones e instalación gratis. Pues ahí es una opción a considerar. Ya saben que en algunos lugares el proveedor principal funciona muy bien, pero en otros lugares es terrible su servicio. Entonces, pues hay que andar buscando diversas compañías hasta que encontremos una que dé un servicio razonable. Pues con él pueden contactar si desean cambiarse a Easy. Pues bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Y pues por acá nos estaremos leyendo en la semana, o en el peor de los casos, el próximo fin de semana. Hasta luego y muchas gracias. Ah, un extra, un extra. Recuerden que durante 15 días va a estar gratuito el mixibus que va desde la central de Abastos de Chicoloapan hasta la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuidlapilco? Me parece que se llama esa estación del mixibus. Entonces, pues pueden aprovechar y se dan una vueltecita. Y así que conocen Chimalhuacán. Van midiendo el tiempo del recorrido, si les conviene o no les conviene. Pues yo creo que de eso vamos a hablar en la semana. Vamos a recabar experiencias sobre este transporte y vamos a ver qué tan conveniente es. Si sí nos va a ayudar o nos va a generar más problemas. Bueno, pues ahora sí, es todo de mi parte. Gracias y hasta la próxima.